Hola a todos, a otro video más de Inazuma Eleven, vamos a continuar que lo dejamos de aquí, que bueno, ahora viene el momento del partido, cuando estés listo, vamos a ir, ¿estás listo para jugar? Sí, a ver cómo nos va a contar Brasil, la verde y amarela, a ver, ya verás Mac, nos vamos a parar hasta alcanzar la cima, venga garotos, mostrándonos lo que se va a hacer. Que le habíamos dado las pruebas al Detective Speed, las que faltaban, así que bueno, veremos cómo termina todo esto, Estadio Tortuga de Marca, ¿tortuga de Marca? Bueno, o sea, vete a saber. Por lo menos no es un equipo, oye, tiene un sector parecido con el de Brasil, sinceramente, si le sacamos esto, tira un poco. Por lo menos no es tan peligroso como uno de los estadios, creo que era contra Argentina, es que no me acuerdo bien contra. Ok, la verdad que... Bueno, tenemos delanteros, tenemos delanteros, así que vamos con todo, vamos con todo. Es que si, yo creo que si saco ahora a Axel, no creo que me lo dejen poner otra vez, pero bueno. Vamos a... Ok. Ah, ok. Bueno, bien. Carrea de tres piernas. Cachan bastante. ¡Hala! ¡Qué buenos son! Tampoco para tanto. No, no, ahora viene lo complicado. Ahora viene lo complicado. No hay que dejarlo que venga. Bueno. Hay que intentarlo. Súper... Elástica, ok. Ok. Te veo que caro, eran dos. ¿Qué? Ni siquiera lo he visto. Bueno, o tú, o... Ahí está. No, ¿por qué los dos? Bueno. No me fijé el tema de la carga. Pensé que íbamos a perder, sinceramente. Ok. ¿Vá será él? Toma. Axel, tú pa' allá. Tú pa' acá. No me jodas que se va. No me jodas que se va. Ok. Axel. Dale con todo. Y acá se le va toda la... Toda la barra. Y... Parada de cap... No sé de qué. Ok. 1-0 contra Brasil. ¿Lo dejamos a Axel? De última lo que podemos hacer es... Ahora... Ponerlo... Bueno. Así de última. Y ahí. Más o menos. Así él está en la delantera. Ahora. Me lo suponía, me lo suponía. Bueno. Si él es el mejor jugador de Brasil... No tiene más barra. Ahora es más fácil. O sea, ¿qué? ¿Cómo? Claro ya, tío. ¿Cómo? No. Ok. Toma. Axel. Así que... Sí. Me lo imaginaba. Me lo imaginaba porque ya estaba muy adelantado. El otro no iba a llegar. Ok. Uf. Creo que... A... Robinho le pasa algo. Parece totalmente agotado. Mag está jugando de forma distinta. Sigue siendo brillante. Pero no parece el mismo. Está usando toda la fuerza bruta. Está usando... Está... Solo usando la fuerza bruta. Mag. ¿De verdad quiere jugar así? En la suma Japón. Es un gran equipo. Quiero... Ofrecerles un buen partido. Quiero... Poder mirarlos a los ojos. Minion. ¿Qué crees que estás haciendo, Robinho? Recuerda que tu único objetivo es ganar. Si no haces lo que te decimos. Bueno. No podrás garantizar la seguridad de tus seres queridos. Ganamos. Ganamos. Perfecto. Bueno. Creo que es el primer partido que no estamos ganando por culiadas. La verdad. No. ¿En serio? Bueno. Buenísima. Buenísima. A ver. A ver. ¿Esta es otra? Adentro. La cosa es que... No está gastando mucho la barra, sinceramente. Son técnicas que gastan muy poco. Pero bueno. Bien, bien, bien. 2 a 0 contra Brasil. Bien. Un joven. 3. Pero bueno. Bien. Bien, bien, bien. Axel. Bueno. Tú con él. Axel. Esto es tú. Dale nomás. Espero que me dé tiempo. Espero que me dé tiempo. Me encanta esa técnica. Sinceramente me encanta. El efecto más que otra cosa. Y... Vamos. 3 a 0. Muy buena jugada. Bueno, el arquero lo van a... Exactamente. Y también la primera etapa. 3 a 0. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Sigamos así. Aunque vayamos perdiendo. No nos rendiríamos tan fácilmente. A ver qué pasa. El equipo de Brasil es muy bueno. Sobre todo Marrovinio. Parece que tiene una fuerza sobrehumana. Y mira a Solan ahí en el banquillo. Con ese gestos... Con ese gestos... Altanero. Intentadlo todas las veces que queráis. No podréis detenerme. Nadie puede. Te equivocas. El primer ministro. El primer ministro y el detective Smith. ¡Hala! Han venido hasta el presidente de Estados Unidos y todos los demás líderes de mundiales. Presta atención a lo que te voy a decir, Solan. El mundo no permitirá que te salgas con la tuya. Mark. Las pruebas que me disteis han sido decisivas para implicar a Rise en algo verdaderamente terrible e imperdonable. ¿El qué? Solan Rise. Sabemos que has llevado a cabo experimentos en los que has usado a Mark Rovinio como conejillo de indias. Has intentado convertirlo en una especie de máquina de fútbol. En un jugador con poderes subrenaturales, ¿verdad? Y mira lo que le has hecho. Lo has destrozado físicamente. ¿Eso es cierto, Mark? ¿Cuándo empezó Solan con los experimentos? ¿Fue cuando te colaste en su mansión? Lo siento. Tiene a mi familia como rehén. No podía hacer nada. Tuve que permitirle que me usara para sus experimentos. Chicos, con todo lo que me habéis ayudado. Yo voy yo y os lo pago así. ¿Lo siento mucho? Solan, ¿cómo te atreves a hacerle esto? ¿En qué estabas pensando? Mark Rovinio es un gran jugador. No necesita mejoras de ningún tipo. Pues he conseguido que sea aún más poderoso. ¿De qué os quejáis? En el fondo debería estarme agradecido. ¿Eso crees? Pues bien, mira a tu alrededor. Escucha a la afición. Y escucha bien, porque tiene algo que decirte. ¿Qué? ¿Qué has hecho qué? ¿Tenías retenidas a la familia de los jugadores? Eso es espantoso. Parece que Mark Rovinio está sufriendo de... Debe de ser por esos experimentos a los que lo han sometido. Lárgate Solan. Devuélvenos a Rovinio, que conocemos. Que se acabe esta farsa de una vez. Hemos tenido suficiente. Queremos un partido justo. Fuera. Ya lo has oído. Eso es lo que opina la gente a la que realmente le gusta el fútbol. Has intentado utilizar este torneo para crear tensiones entre los distintos países, pero jamás habría funcionado. ¿Quieres saber por qué? Porque la pasión que la gente siente por el fútbol es capaz de traspasar cualquier frontera. Ahora mismo, la policía está arrestando a los miembros de tu organización. Ya es hora de que te retires. Fuera Solan. Buu. ¿Se va? Muy bien. Solan Rice. Queda usted detenido. Imbécil. ¿Te atreves a interponerte en mi camino? Te arrepentirás de esto. Bueno, también se le puede acusar del crimen de... Ay, ¿cómo se llama este? De Dark, ¿no? Vuestra familia está a salvo. Han arrestado también a los matones que los amenazaban. ¿De verdad? Que eso quiere decir que ya podemos jugar a nuestro anchas. Se acabaron las trampas, las intrigas y las represalias. Ya no tienes que preocuparte por nada, Mar. Sacamos al campo y ve a por todas. Muchas gracias, chicos. Nunca olvidaremos lo que habéis hecho. Vamos, muchachos. Mostrémosle a todo el mundo porque Osrise va a ganar este torneo. Mar, a ver si consigues parar esta super técnica. Vamos, vamos, por lo menos vamos 3 a 0. Por lo menos vamos 3 a 0. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. A ver. Ya... Es que no sé bien. 40... No, 52. Tiene para un tiro más. Tiene para un tiro más. 49... Este ya no... Vamos a poner... Como con la ventica eterna. Perfecto, vamos. Vamos a ver si podéis ir con esta super técnica. A ver, vengo a recuperar todos. Vamos, ok. What the fuck? Bueno, sí que estaba dando 3 a 0. Parece que... Tengo ha decidido dar rienda suelta a su potencial. La cosa se pone interesante. Vaya. Está a un nivel increíble. No pasa nada, equipo. Nosotros somos mejores. Vamos. Decidió que está ganando por 3 a 0. Porque le acaban de regalar un gol. A ver, muchachos. Nosotros podemos. Ok. Toma. Se sigue. Se sigue. Claro. Pero te quieres... Decidió que dejan hueco. Aullido de lobo. Decidió que dejan bastante hueco atrás. A ver. Cabezonería. Ok. Gol. Ahí tenés. Te la regreso. Tiene técnicas... Que no gastan casi nada de manada. La verdad. No lo imaginaba. Super técnica o Rise. Ok. A ver. Esto sí que no lo uso nada. Esto sí que no... Bueno. Creo que... Creo que... Bueno, bueno. Oye. 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 Vamos con la más. Con la mejor. ¿Qué? La cara de pegar... La cara de tiros. Ah. Que la puedo hacer más poderosa encima. Que la puedo hacer más poderosa encima. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Bueno. ¿Cómo has podido detener ese tiro? Menudo trallazo. ¿La teníamos nosotros? ¿La teníamos nosotros? Es que claro, es que... ¿Eh? Es que claro, ¿a quién carajo se la paso? No hay a nadie. Ok. Ok. Sepárate, 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 sepárate. ¿Pero quieres meterla dentro del área, loco? Digo que lo va a bloquear el otro. ¿Se mete en el medio? No, no se mete en el medio. Ajá. Toma ya. No es por nada, pero... Como que estoy en semis, ¿no? ¿No es mucho estar ganando por 5 a 1 en semifinales? Ok. Ya casi termina esto, Barter. Perfecto. Tú sigue gastando técnicas. No. ¿Cómo me cago? Usamos esto. La música de fondo. Me sorprende, la verdad. ¿Quién la tiene? Ok. Tenemos otros. ¿A quién carajo se la paso, no? ¿A quién se lo paso? Pero igual ya termina, así que... 5 a 1, Brasil. ¿No soy yo? Espero que ahora entendáis cuál es nuestra... Cuál es nuestro potencial. Ah, la posibilidad B será diferente. Bueno. Fácil, la verdad. 5 a 1. Sí, lo logramos. Hemos ganado. Pasamos a la final. Habéis ganado. Estoy muy orgullosa de ti, Mark. Y de todos vosotros. Hacía mucho tiempo que no me sentí así. He podido jugar el fútbol sin tener que preocuparme de nada más. Ha sido un partido estupendo, gracias. No lo habría sido sin ti, Mark. No eres un gran jugador por tu calidad fit técnica y tu potencial, sino por tu coraje a la hora de hacer lo mejor para lo que te rodea, aún a sabienda de que quizás te odie por ello. Gracias, Axel. Mark, eres el rey. Viva, hurra. ¿Oyes cómo resuenan en el estadio los victorios de la afición? Esa es la pasión que entienden por el fútbol. Tus patéticos planes y tus sueños de dominar el mundo jamás triunfarán. Así lo que deseas es mancillar este gran deporte. Si tú lo dices... ¿Eh? ¿Viene el futuro? ¿Qué es eso? Bueno. Lo conseguimos ahora por la final. Si ganamos, habremos cumplido nuestro objetivo, llegar a la cima del mundo. Colcholis, los números 1 de todo el mundo. Eso parece un sueño. Nos enfrentaremos a Costa en la final. Consolan entre rejas. Solo tendremos que preocuparnos de ganar en el campo. Mar, llevo tiempo queriendo preguntarte por Héctor Elio. Daba la impresión de que te conocía. Es cierto. Te habló de una manera un tanto familiar. Además, tiene algo que me recuerda mucho a ti, la verdad. Pues es raro. Lo vi por primera vez aquí en Lyocot. Lyocot. Ah, ahí estás. ¿Qué ocurre, entrenador Travis? El detective Smith ha sufrido un accidente. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Parece ser que le cayeron encima unas vigas enormes. Lo han llevado al hospital para operarlo. Está muy grave. A ver. Me sorprende que siga vivo. O sea, hemos visto cuáles fueron las vigas. La pregunta es... Si unas vigas se cayeron del estadio... Quiere decir que una de las tribunas está a punto de caer. ¿Qué? No es posible. Si a Solan lo ha detenido la policía. ¿Quién ha podido hacer esto? Ahora eso no importa. Tenemos que ir al hospital. Y me sorprende que siga vivo. Tendría que haber muerto, sinceramente. A ver, le cayeron unas vigas de acero encima. Y a esa altura... Vamos. Tendría que estar muerto. Punto. Así que hoy nos vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si así, dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!